¿Qué es lo que se está haciendo en el pacto de San José? Entonces, bueno, ¿qué ocurre con figuras como la del arraigo o qué ocurre con figuras como la de las escuchas telefónicas también? Bueno, pues si estas figuras que la Constitución General las contempla y están en el mismo nivel que los tratados internacionales ahora, si las practica cualquier autoridad que no sea la autoridad judicial, que no hayan sido autorizadas por el Poder Judicial y que no hayan sido motivadas por la existencia previa de crimen organizado, pues cualquiera de estas pruebas no tendrá ninguna validez y ninguna eficacia. Es que cualquier ciudadano mexicano, al no ver garantizados sus legítimos derechos ante las instancias judiciales del país, pueden acudir a las instancias internacionales. Eso es el efecto. ¿Y qué va a ocurrir si las instancias internacionales empiezan a corregirle la plana al Estado mexicano? Pues lo que puede ocurrir es que entonces vengan declaratorias conjuntas en donde se sancione al Estado mexicano como un país que no respeta sus derechos de los ciudadanos, como un país que no respeta las garantías de los ciudadanos y como un país que instrumentaliza la justicia para tratar de cerrarle el paso a sus adversarios políticos. Entonces, no es un país democrático, es un país que va más a la tendencia del autoritarismo, más a una tendencia de fascismo, más que a una tendencia de practicar los diferentes derechos democráticos de todos los ciudadanos. Hoy día, las garantías individuales y los derechos humanos están empatados. Hoy no solamente hablamos de garantías como lo contemplaron los constituyentes del 17. Ahora ya esta legislatura, este Congreso, determinó plantearse el respeto a los derechos humanos como a las garantías individuales, que incluso es mucho más extenso. Tenemos ya derechos humanos explorados de primera, segunda, tercera generación, por ejemplo. Y hay una novedad muy importante en la reforma. En la reforma se establece que se respetarán lo mismo los derechos humanos y las garantías, como también todos estos que se encuentren consagrados, no solamente en esta Constitución, sino también en los tratados. Todos los tratados internacionales que México ha firmado. Los tratados, por ejemplo, como el Pacto de San José, al que México se adhirió hace ya aproximadamente 35 años. Los derechos que tenemos consagrados en los tratados, como en el caso de la Organización Internacional del Trabajo. Todas las derechos y garantías en los tratados internacionales, como el de libre comercio. El tratado que tiene que ver precisamente con el respeto o la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Hombre, al que México también está, por supuesto, adherido. Hoy todos esos derechos tienen que respetarse por las autoridades. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo se traduce esto? Todas las autoridades judiciales del país, en materia federal y estatal, al emitir cualquier determinación, tendrán que ver los límites establecidos en la Carta Magna y de allí se deriva a su hermano gemelo, que son los tratados internacionales en materia de respeto de garantías y de derechos humanos. Hoy nosotros los legisladores tendremos que hacer una revisión de las leyes generales de carácter federal para hacer las adecuaciones correspondientes de acuerdo al espíritu y el contenido que se establece en los tratados internacionales en todas las materias, en el ámbito civil, familiar, mercantil, en el ámbito fiscal, en el aspecto administrativo, por supuesto en el ámbito del derecho penal, en todo el ámbito que tiene que ver con este mundo tan importante del derecho, tendremos que hacer ajustes, modificaciones y adecuaciones a las normas secundarias. Y desde el punto de vista, pudiéramos decir, universitario en la enseñanza del derecho, pues todas las universidades tendrán que modificar su currícula para incorporar en el plan de estudios, no solamente el estudio, valga la redundancia, de las garantías individuales, sino garantías, derechos humanos y tratados internacionales, prácticamente como materias obligatorias en el ámbito de la licenciatura y en el posgrado, o sea, en todo lo que tiene que ver con maestrías, especialidades, doctorado, ahora tendremos que entrar a este nuevo universo de la comprensión, del respeto y de la interpretación del derecho. Me parece que la reforma, esta es la parte más profunda, porque es la que viene en un momento dado a establecer un marco muy claro, que no solamente lo tiene la Constitución ahora, que es el límite de actuación de las autoridades, sino que ahora este marco se amplió, se amplió de una manera impresionante, se amplió de tal suerte que, pongo algunos ejemplos, en México no podremos nosotros volver a discutir el tema de imponer la pena de muerte, porque México es de los países que abolió la pena de muerte en el siglo pasado, en los años 40, 30, 40, y en la Convención de San José, México firma un acuerdo en el sentido de que en los países donde se ha abolido la pena de muerte, no se volverá a discutir la posibilidad de volver a incorporar la pena de muerte, ese es un ejemplo muy claro. En materia de sistemas penitenciarios, los procesados tendrán que estar separados definitivamente de los condenados, así lo dice el Pacto de San José, y en este orden de cosas, bueno, pues me queda muy claro que México tendrá que ceñirse a todas las disposiciones internacionales en las decisiones administrativas, legislativas y jurisdiccionales. Muchísimas gracias, diputado. ¿Algo más que se agrega a este tema? Nos centramos a una nueva realidad jurídica, esto obliga a todos nosotros que somos abogados a actualizarnos, y obliga a todo el que quiera ser competente en el mundo del desarrollo de la abogacía, pues a estudiar de nueva cuenta este impresionante abanico de derechos, de principios, de libertades, que están consagrados en todos y cada uno de los tratados internacionales que México tiene suscritos en el contexto. Muchísimas gracias.